Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Su mexito es la bebida, sufro por hererte tanto Su mexito es la bebida, sufro por amarte tanto Sufro por hererte tanto Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida de bohemio que la muerte se la lleve Esta vida de borracho que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve Música maestro Esta vida que yo llevo ya no creo que se llama vida